A continuación, programa informativo contiene elementos de lenguaje, saludos, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Contra el delito imputan a 10 personas por actos violentos del 12 de febrero. Apuesta por el entendimiento, Conferencia Episcopal Venezolana llama a la reconciliación. El objetivo es la paz, aplicarán todo el peso de la ley contra el odio y la intolerancia. Línea política, mesa de la unidad manifiesta su posición por las protestas. Maniobra certera, desarticulada con éxito, red de narcotráfico. Día para compartir, celebran el amor de formas poco comunes. Dividen en la isla, Marinos venció a Guayqueríes y suma tres triunfos en la temporada. De nuevo a la pantalla grande, la ganadora del Goya a las salas del cine venezolano. Si tú crees que vas a conseguir. Noticiero Fenevisión, información justa y balanceada. Amigos, como siempre, sean bienvenidos. Así es, ya estamos listos. En nombre de todo el equipo de Noticiero Fenevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti, que les habla Andrina Yepes. Y de inmediato nos vamos con las noticias. El Ministerio Público imputó a ocho hombres y dos adolescentes luego de presuntamente protagonizar hechos de violencia contra instalaciones y funcionarios del CICPC en el municipio de Chacao y del SEBIN en Plaza Venezuela el pasado 12 de febrero. La Fiscalía imputó a Gresgui Linares, José Rodríguez, Pío Peña y Jonathan Rojas y a dos jóvenes de 16 y 17 años por la presunta comisión de daños violentos, instigación pública a delinquir, agavillamiento y concurrencia de adolescentes para cometer un acto delictivo contra la subdelegación del CICPC en Chacao. El Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas acogió los delitos y ordenó que los cuatro hombres y los dos adolescentes se presenten cada 30 días ante esa instancia judicial. En relación con los aprendidos por los hechos contra la sede de SEBIN en Plaza Venezuela, se acusó a Manuel Sanz, Joshua Pérez, Rafael Pacheco y Raúl Ayala por la presunta comisión de instigación pública a delinquir, daños violentos y agavillamiento. El Tribunal 22 del Área de Control Metropolitana de Caracas admitió la precalificación jurídica y ordenó que los imputados se presenten cada 30 días ante esa dependencia del Poder Judicial. La Iglesia Católica hace un llamado a la Reconciliación Nacional. Adriana Andrade está en la sede de la Conferencia Episcopal para traernos la información. Buenas tardes, Adriana. Hola, Eduardo. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es el presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, el señor Diego Padrón. Lea a esta hora un comunicado. Él arrancó diciendo que condena los hechos de violencia ocurridos en Venezuela en las últimas horas y aseguró que la protesta es legítima y constitucional. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. En las autoridades policiales, en concordancia con la política de desarme, exigimos una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables en el marco de la Constitución y las leyes, observando el debido proceso judicial. Cuarto, le corresponde en primer lugar a las diversas instancias del Estado atender a los justos reclamos de los diversos sectores y ofrecer las condiciones mínimas para un diálogo social que permita superar los problemas sociales y económicos. Este diálogo se evalúa por los resultados. Debe basarse en el respeto de las legítimas diferencias y tener como finalidad la búsqueda del bien común que va más allá de los intereses de personas o grupos. Quinto, pedimos a los dirigentes de todos los partidos y agrupaciones, tanto sociales como políticas, que alienten a todos sus partidarios a contribuir con su conducta y sus palabras, a bajar las tensiones, al reconocimiento de los adversarios y a la mutua reconciliación. Que sea firme y sostenido el propósito de construir la paz y evitar cualquier tipo de manifestación violenta que rompa la sana convivencia entre todos los ciudadanos. Sexto, pedimos a los directivos de los medios de comunicación social y a los comunicadores sociales informar la verdad con objetividad y evitar la exaltación de la violencia. Séptimo, rogamos a todos los sacerdotes... ...de Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien lee un comunicado donde envió también las condolencias a los familiares de las personas fallecidas. Hizo un llamado a la calma y a la paz en Venezuela y además destacó que las protestas en Venezuela son legítimas y que además están constitucionalmente establecidas. Nosotros vamos a establecer un nuevo contacto más adelante para continuar contándoles a ustedes los detalles acerca de este comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. Muchísimas gracias, Adriana. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que se aplicará a justicia a los autores intelectuales y materiales de la violencia registrada este miércoles 12 de febrero y aseguró que actuará severamente con la ley contra quienes generen odio en el país. El jefe de Estado repudió los hechos violentos ocurridos en Caracas y en varios estados del país que dejaron tres personas muertas y 66 heridos. Indicó que capturarán a los sujetos que quedaron registrados en los videos. Con las leyes de la República en la mano, cualquier acto de hostigamiento, violencia, expresión de odio o intolerancia contra familias chavistas bolivarianas por parte de grupos fascistas, solo por su postura chavista bolivariana, lo vamos a castigar severamente con las leyes en la mano. Sea quien sea. El primer mandatario nacional convocó a todo el país a una marcha el sábado 15 de febrero en horas del mediodía aquí en Caracas. El sábado todo el pueblo a Caracas vamos a hacer una marcha contra el fascismo, contra la violencia, contra el golpismo y a demostrar en la calle que lo que queremos es paz, es patria, lo que queremos es convivencia, lo que queremos es democracia, lo que queremos es socialismo. Reiteró la invitación a todos los gobernadores y alcaldes para que hoy viernes se dé inicio al plan de pacificación. El secretario general de la mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, ofrece rueda de prensa para fijar la posición ante la situación del país. A esta hora vamos a hacer un contacto con Claudia Andrade, quien se encuentra en la sede del partido COPEI y nos trae la información. Buenas tardes Eduardo, así ya comenzó esta rueda de prensa, acá se encuentran los principales dirigentes políticos, está Carlos Becchio en representación de Leopoldo López y hace pocos minutos Ramón Guillermo Aveledo manifestó su respaldo, precisamente a los dirigentes Leopoldo López y María Corina Machado le piden al gobierno que cese los señalamientos infundados en contra de estos dirigentes de la oposición. Destaca Ramón Guillermo Aveledo que hay cinco puntos claves para que se logre la paz en Venezuela. En este comunicado destacó que se necesita la libertad de los detenidos de inmediato por parte de la administración de justicia. El desarme de los denominados colectivos se preguntan hasta cuándo los ciudadanos debemos tolerar estos ejércitos paralelos. Otro punto que exigen es que cese a las imputaciones sin evidencias y a las acusaciones irresponsables de venezolanos, a la descalificación de los dirigentes políticos y sociales y también piden que no haya impunidad sobre los hechos lamentables sucedidos. Vamos el 12 de febrero en la que se pide una investigación transparente por parte de la fiscalía. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofrece Ramón Guillermo Aveledo. ...y condena el uso de la violencia de cualquier origen. Hoy en día en este mundo intercomunicado es imposible que los arbitrarios se salgan con la suya. Es imposible que el mundo no vea lo que es la realidad que está ocurriendo. Nosotros, cuando hacemos este llamado, estos cinco planteamientos que son los cinco pasos para la paz, libertad de los detenidos, desarme de estos grupos paramilitares denominados colectivos, el cese de las imputaciones sin evidencia contra dirigentes políticos y sociales, actos concretos del poder para demostrar que no acepta la impunidad y responsabilidad en el alto gobierno, en los poderes públicos, para que no siga promoviéndose la inestabilidad de la zozobra al hablarse sin precisión ninguna de presuntos golpes de Estado. Estos son pasos que hay que dar, lo mismo que garantizar el derecho de todos los venezolanos a la protesta pacífica, que para nosotros es un derecho absolutamente irrenunciable. Yo quiero dejar con ustedes a la doctora Adelsa Solórzano, quien tiene una información que dar con relación... Y bueno, en resumen, Guillermo Abeledo especificó allí los cinco puntos expuestos para que en Venezuela se logre retomar la paz en todo el país, exigen entonces o piden al gobierno que se dé la libertad de los estudiantes detenidos. Esta es la información que manejamos por ahora y regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Claudia. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, calificó de fructífera la reunión que sostuvo con los estudiantes de distintas universidades en pro de la paz y la convivencia en el país. Por la seguridad en las sedes universitarias, debatir sobre este tema, buscar soluciones estructurales a este problema y abordarlas conjuntamente con las instituciones. También han surgido de este debate de hoy ideas muy interesantes que pueden ser sumadas al plan de paz y convivencia. Rodríguez Torres anunció que garantizan la circulación y seguridad en todas las arterias principales de Caracas para prevenir hechos violentos y retrasos en las actividades de los ciudadanos. El gobierno de los Estados Unidos se mostró preocupado por las manifestaciones violentas en Venezuela, que dejaron tres personas muertas. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que la Casa Blanca está profundamente preocupada por las informaciones de que el gobierno venezolano detuvo a manifestantes opositores y ordenó el arresto de Leopoldo López. El funcionario resaltó que el gobierno venezolano tiene la obligación de proteger derechos básicos como la libertad de expresión y la manifestación pacífica, además de la seguridad de sus ciudadanos. La Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por la escalada de violencia en Venezuela y muy especialmente por la muerte de tres personas aquí en Caracas el pasado miércoles. Rupert Colville, portavoz para los derechos humanos de la ONU, instó al gobierno venezolano a garantizar la libertad de expresión, la reunión pacífica de ciudadanos y promover la investigación imparcial sobre la muerte de los tres fallecidos. También pidió el inicio del diálogo para encontrar una salida a la crisis. En Estados Unidos, al menos 18 personas murieron y 750 mil hogares continúan sin energía eléctrica por una tormenta invernal descrita por meteorólogos como catastrófica. El sur de los Estados Unidos amaneció cubierto de nieve y hielo desde Texas hasta Maine, donde más de 700 mil viviendas y negocios carecen de electricidad. Además, cerca de 6 mil vuelos fueron cancelados por la tormenta, una de las peores que ha azotado el estado de Georgia y especialmente la ciudad de Atlanta. La mayoría de las víctimas se reportaron por accidentes de tráfico y caída de árboles. Es tiempo de la información de Estrenos y Estrellas. Con Federica Guzmán. Muchísimas gracias en minutos. No pueden perderse Estrenos y Estrellas porque les tenemos en las noticias más resaltantes del espectáculo. La ganadora del Goya regresa a las salas del cine venezolano. La banda irlandesa YouTube compite por la anhelada Estatuilla Dorada. Y Juanes estrenará a lo grande su nueva producción musical. No se muevan todo esto y más en tan solo minutos aquí en Estrenos y Estrellas. Allí nos vemos. Gracias Federica. Y este domingo a las 11 de la noche en entrevista al Descubierto Eduardo Rodríguez estará conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFDEC. Recuerda, este domingo a las 11 de la noche, por supuesto, por aquí, por Benevisión. Los espero. Más adelante en Noticiero Benevisión, miles de personas huyen de un gigante. Hecho. Una erupción. Ya les contamos. Este viernes a la medianoche hablaremos del 69. Número mágico. Juegatelo en sexual desnudo. Y bingo. Por Benevisión. Tramitar tu pasaporte es muy sencillo. No acudas a gestores. Si necesitas tu pasaporte, debes llamar a la línea 0800 SAIME 00 y seguir los pasos que indica el operador. El pasaporte es un documento de identificación intransferible e individual. Hacer el trámite sin necesidad congestionará los procesos de manera innecesaria. Y si ya tramitaste tu pasaporte, retíralo. Recuerda hacer uso de los canales regulares y notificar a las autoridades en caso de hechos ilícitos en la emisión de tus documentos de identidad. El pasaporte es un documento de identidad indispensable para viajar. Que lo tramites solo cuando sea necesario. Cuesta poco y vale tanto. Noticiero Benevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. El ministro de Transporte Aéreo y Acuático, Eber García Plaza, condenó este jueves los hechos vandálicos cometidos en contra de las sedes de organismos públicos. José Leonardo Nava nos amplía el reporte. García Plaza denunció que las instalaciones del Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático, donde también funciona la de transporte terrestre, ubicada en la avenida Francisco de Miranda de Chacao, sufrieron serios daños luego que un grupo de manifestantes arremetiera en horas de la tarde de este miércoles, incluso contra la seguridad de 400 trabajadores que se encontraban en las oficinas. Además, rechazó que la sede del Instituto de Espacios Acuáticos y Aéreos de las Mercedes fuera igualmente destrozada. Este es un vidrio de la sede principal. Aquí parte en la fachada, parte de la fachada. Estos son disparos. Si pueden ver bien aquí la cámara, estos son disparos que se hicieron. Hacia la sede, en contra de los trabajadores que también hacen una labor loable en beneficio de la patria. Mire cómo se ven los impactos desde adentro de la sede, hacia afuera de las instalaciones. Señaló que también los grupos violentos lanzaron bombas Molotov en la entrada, logrando así entrar al primero y segundo piso. Dijo que se apoderaron de computadoras y material de trabajo importante. Responsabilizó a sectores de oposición de estar detrás de los hechos violentos. Definitivamente aquí hay unos actores materiales, pero hay una autoría intelectual que seguramente Leopoldo López tendrá que asumir su responsabilidad. Porque una cosa es tener el brío de llamar y después hacerse ajeno a las consecuencias o causas de ese llamado a la calle, a la manifestación. El gobierno siempre ha garantizado, como lo dice la Constitución, el derecho a la manifestación pacífica y autorizada por el gobierno nacional. Aquí hay un gobierno que se respeta. El ministro Eber García Plaza informó que en las próximas horas acudirán a la Fiscalía General de la República a interponer las respectivas denuncias para que se inicien las investigaciones y se determinen responsabilidades. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El presidente del IFE, Eduardo Fernández, repudió los hechos violentos registrados en el territorio nacional durante las últimas horas. No hay derecho a que hayan muerto unos jóvenes venezolanos. Los venezolanos estamos hartos de la violencia, de la violencia verbal y de la violencia física. Ya basta de violencia. Fernández aboga por el diálogo entre todos y los sectores y un clima de respeto para construir el futuro de Venezuela. Señor presidente, las cosas no están bien. El pueblo está bravo. Queremos vivir en un país donde podamos ir al mercado y conseguir los productos que queremos. Queremos tener en el bolsillo dinero suficiente para comprar las cosas que necesitamos para nuestra vida. Hizo un llamado al gobierno nacional para que rectifique en relación a las medidas económicas implementadas en el país. En Bolívar fue cerrada una clínica por no reunir requisitos mínimos de salubridad. El SEBIN detuvo a un médico general por ser presunto responsable de una mala praxis. Alexander Flores, médico general de este centro estético, fue detenido por funcionarios del SEBIN por realizar presuntamente una intervención quirúrgica de una mujer quien denunció mala praxis médica. También resultó detenida Sandra Medina, propietaria del centro estético. El Ministerio de Salud aseguró que el establecimiento carecía de la documentación reglamentaria. Noticiero Benevisión y su campaña Al Natural es Mejor reitere el llamado a la conciencia ante los riesgos de una operación estética o de tratamientos médicos innecesarios. Los patrones de belleza impuestos en el mundo han generado múltiples ofertas que impulsan a cada vez más personas a cambiar su apariencia física, muchas veces sin garantizar la debida práctica quirúrgica y su posterior recuperación. Desde Noticiero Benevisión les decimos que al Natural es Mejor. Un llamado siempre necesario. Así es. Y hoy, Día del Amor, muy importante ese llamado. Así es. Hay que amarse a sí mismo, amar a los demás y el amor siempre tiene, guarda relación con el estado de conciencia, ¿no? Así es, porque el amor propio es el punto de partida para que podamos expresar amor. No damos lo que no tenemos. Así es. Amigos, en minutos, ¿qué viva el amor? Estas parejas escogieron una manera muy fría para celebrar este día. Esos gritos. Ya les contamos por qué. Bien, y a esta hora hacemos un nuevo contacto con nuestra compañera Adriana Andrade. Ella se encuentra en la sede de la Conferencia Episcopal junto al Monseñor Diego Padrón. Adelante, Adriana. Hola, Andrade. Amigos televidentes, así es. Conversamos con Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, un poco para que nos cuente cuál es el llamado que ustedes le hacen, no sólo a adeptos a la oposición, también al oficialismo que han decidido estar en las calles. Ante todo, nosotros manifestamos que la protesta siempre es válida, es legítima, porque es constitucional. Pero que la protesta tiene que ser pacífica, eso lo ratificamos. Y por eso rechazamos toda manifestación violenta, todo signo que lleve a la muerte. Pero por otra parte, yo tengo la conciencia y quiero destacarlo, que los ciudadanos venezolanos somos pacíficos, que quienes son violentos son otros. Y es precisamente a esos grupos violentos a los que el gobierno no ha podido controlar, y el llamado es que los controlen. Porque eso entra precisamente dentro de la política de desarme. No se puede hablar, o se debe hablar de desarme, teniendo en cuenta como política que es necesario desarmar a los grupos violentos. Monseñor, ¿qué opinión les merece a ustedes el plan de pacificación nacional que va a ser lanzado hoy en la tarde por el Ejecutivo Nacional? ¿Fueron ustedes llamados a participar en él? Nosotros, de alguna manera, hemos conversado con el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Él estuvo aquí en enero. Y sabemos algo de eso. No tenemos el plan en nuestras manos. Pero evidentemente que acompañamos a todo proceso que no sea apaciguamiento. porque la palabra pacificación puede ser mal entendida. Nosotros creemos que pacificación es un proceso que comienza por el reconocimiento mutuo de los adversarios, que sigue con una reconciliación que debe además realizarse en el diálogo, diálogo con resultados, y que finalmente, después de acciones concretas, vendrá como resultado la paz. Por tanto, acompañamos el proceso de pacificación y estamos dispuestos a colaborar con todo lo que contribuya desde nuestra postura, que no es de retener armas, sino de disuadir a quienes son violentos o utilizan la violencia, a que bajen el espíritu de violencia y contribuyan a la paz. Escuchaba entonces palabras de Diego Padrón, presidente de la Conferencia Epicopal Venezolana, quien además aseguró que se encuentran en constante cadenas de oración para pedir por la paz de nuestro país. Esta es la información que se genera a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Adriana. A esta hora, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, firma un convenio con la empresa Repsol de España. Veamos. Estuvimos discutiendo nuestra agenda de trabajo. Este ha sido un acto muy importante. Los documentos que acabamos de suscribir son la hoja de términos, las condiciones, el financiamiento y el memorándum para concretar un tema que estuvimos trabajando con varios meses ante la acción, el financiamiento de 1.200 millones de dólares para la ampliación de la producción en nuestro país de nuestra empresa mixta Petro Quiriquiri. Nuestra empresa mixta, empresa conjunta entre Petróleo Venezuela y nuestra filial CBP y Repsol, tiene tres campos en operación. En el occidente del país está Menegrande, está Barúa Motatán y en el oriente tenemos Quiriquiri. Es una producción que está en estos momentos cercano a los 50.000 barriles días de petróleo. Es una cantidad nada despreciable, es muy importante producción de petróleo. Y hemos seguido trabajando con Repsol, que como todos ustedes saben es la principal empresa petrolera de España. España, España de siempre, España amiga, Reino de España, y nosotros hemos venido trabajando en una agenda común de ampliación de nuestra producción conjunta en base a los términos que hemos establecido de beneficio mutuo, respeto a nuestras leyes, a nuestras inversiones, a nuestros intereses comunes, una relación ganada-ganada. Estos 1.200 millones de dólares van a permitir que nuestra producción conjunta alcance en el periodo de los próximos cinco años hasta 60.000 barriles días de petróleo. Eran parte de las declaraciones del ministro Rafael Ramírez. Continuamos con más información. En República Dominicana la detención de control de drogas detuvo a dos venezolanos y un colombiano, implicados en una supuesta red de narcotráfico internacional y lavado de dinero. Dos venezolanos y un colombiano fueron detenidos durante allanamientos realizados a sus viviendas. En el primer operativo fue detenido un venezolano de 29 años, quien operaba en un punto de distribución de drogas. En un segundo operativo fue capturado otro venezolano de 25 años, con 21 gramos de marihuana, tres fusiles, tres pistolas, seis cargadores, binoculares, dos camionetas y documentos personales. En el último allanamiento fue detenido un colombiano de 25 años. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público Dominicano. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, es la portada de la revista Time, en su edición del 24 de febrero, con el título Salvando a México. El reportaje principal del semanario describe cómo las reformas impulsadas por el mandatario mexicano en materia económica, política y de seguridad modificaron el panorama de ese país atacado por el narcotráfico. La foto de Peña Nieto, quien asumió el cargo en diciembre de 2012, aparecerá en las ediciones de Europa, Asia, Medio Oriente y África. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se realizó una tomografía de cerebro y un electrocardiograma por un control programado en la Fundación Favaloro para poder viajar a Río Gallegos, donde permanecerá hasta el 20 de febrero. Según el parte médico difundido, ambos estudios resultaron satisfactorios. Mientras tanto, el gobierno argentino presentó un nuevo índice de precios al consumidor que reconoce una tasa de inflación entre diciembre y enero de 5.6%, una cifra alta de lo que difundieron las autoridades en días anteriores. El primer ministro de Italia, Enrico Letta, presentó formalmente su dimisión este viernes luego de que su partido retirara el apoyo a su gobierno de coalición. Letta anunció el jueves su renuncia al cargo luego de que su actuación fuera criticada y retada por un nuevo líder de su agrupación política, el alcalde de Florencia, Mateo Renzi. Ahora se espera que surja un líder para ocupar el cargo de primer ministro que deberá ganar el respaldo de la coalición. En Sudáfrica, el atleta olímpico Oscar Victorios aseguró sentir pesar por la muerte de su novia Riva Stinkham cuando se cumple un año del suceso. Victorios, quien seguirá jugando en marzo por haberle disparado a su pareja, publicó un comunicado que dice no hay palabras que puedan reflejar mis sentimientos sobre el devastador accidente que causó tanto dolor a tantas personas. La pérdida de Riva y el trauma de ese día es algo con lo que cargaré por el resto de mi vida. Victorios reiteró que disparó a través de la puerta del baño de su casa al confundirla con un intruso el día de San Valentín de 2013. Para los fiscales, se trató de un homicidio premeditado tras una discusión de pareja. En Indonesia, al menos dos personas murieron y 200.000 fueron evacuadas de sus viviendas en la isla de Java por la erupción del volcán Kelut. Nubes de desechos volcánicos cubrieron pueblos y aldeas con hasta 5 centímetros de cenizas. Tres aeropuertos fueron cerrados por la falta de visibilidad y posibles daños a los motores de los aviones. Este viernes, el Mundo celebra el Día del Amor y la Amistad en conmemoración a San Valentín, un médico romano que se hizo sacerdote y casaba escondido a los soldados que tenían prohibido el matrimonio por orden del emperador Claudio el Gótico. Fiestas, cenas románticas y encuentros amorosos son las actividades preguilectas de la jornada, una celebración en particular que llama la atención. En Latvia, por ejemplo, varias parejas de enamorados decidieron saltar en Benji desde un funicular del teleférico local. La sorpresa fue que realizaron la aventura desnudos a temperatura bajo cero. Los arriesgados enamorados disfrutaron el divertido momento bajo las miradas de personas que pasaban por el lugar. La actividad fue una creativa manera de compartir con sus parejas. Pasamos a otra materia. Joan Requesens, presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, asegura que no saldrán de las calles hasta que sean liberados todos los estudiantes detenidos. Reafirmó que la lucha es contra la inseguridad, la represión y la economía. Guales Camansi con el reporte. Sí, gracias. Muy buenas tardes. El movimiento estudiantil pide la liberación de los estudiantes que aún permanecen detenidos. Ellos señalan que aproximadamente son 90. Solo así se podrán sentar a dialogar con el gobierno nacional. Ellos aseguran que los estudiantes que se reunieron con el ministro Miguel Rodríguez Torres son afectos al gobierno. Al presidente Nicolás Maduro, una orden suya puede hacer que liberen a todos nuestros hermanos. Una orden suya puede comenzar una investigación imparcial porque queremos justicia por nuestros caídos y los de ustedes. Seguiremos en las calles, pacíficamente. Seguiremos aquí en la Plaza Altamira y mañana en la otra. El movimiento estudiantil rechazó la violencia que ocurrió en la fiscalía. Ellos aseguran que no usan capuchas. También destacó Requesens que Basildacosta sí pertenece a la universidad Alejandro Humboldt. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora. Guales Camansi, Noticiero Benevisión. Gracias, Gualesca. A petición del Ministerio Público, el Tribunal Segundo de Control de Táchira otorgó medidas cautelares a dos de los tres estudiantes detenidos en el centro penitenciario de coro. La medida establece libertad bajo régimen de presentación a Reinaldo y Leonardo Manrique Fuentes, quienes resultaron aprendidos el pasado viernes 7, cuando fueron acusados de atacar la residencia oficial de gobernador. Ambos estudiantes de la ULA tendrán ahora un régimen de presentación cada ocho días. No podrán participar en marchas ni protestas, ni podrán emitir declaraciones a los medios de comunicación mientras se les sigue el proceso. De momento, quedaría por definir la situación del estudiante del UCAP, Jesús Gómez, quien también permanece recluido en el penal de coro. Bueno, retiramos la invitación para este domingo a las 11 de la noche en Al Descubierto. Estaré conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, bueno, a propósito de lo que es noticia en estas horas y que requiere de múltiples lecturas. Así es, muchos análisis que hacer y lo harás Al Descubierto. Recuerden que es este domingo a las 11 de la noche, por supuesto, por Benevisión. En minutos lanzará estreno a lo grande. En Estrenos y Estrellas les contaremos de quién se trata. El ministro de Educación Héctor Rodríguez inspeccionó este viernes el Liceo Andrés Bello en Caracas como parte de una jornada semanal de supervisión de las instituciones educativas públicas ordenada por el presidente Nicolás Maduro. El ministro calificó la jornada como positiva ya que a su juicio permite detectar las debilidades del sistema educativo y corregir las fallas en lo inmediato. Dijo que las actividades escolares se desarrollan con normalidad. Aquí hemos estado supervisando cómo está la infraestructura, los laboratorios, cómo va el proceso pedagógico, si efectivamente acá llegaron las computadoras Canaima, la colección Bicentenaria. También tuvimos la oportunidad de supervisar cómo va el proceso de formación, ya que este liceo es sede de la Micromisión Simón Rodríguez donde estamos formando a nuestros maestros, a nuestras maestras. Tengo el reporte de mis viceministros y de mis equipos estadales que el despliegue ha sido igual en todos los estados, han sido experiencias muy positivas, ha sido una experiencia que vamos a repetir permanentemente. Dentro del marco del gobierno de calle, todo el equipo del Ministerio de Educación se va a desplegar en las escuelas, en los liceos, en los simoncitos, para garantizar que las decisiones que estamos tomando para que nuestra educación sea cada vez de mayor calidad, efectivamente se estén implementando en las escuelas, en los liceos, para garantizar que este plan de formación a nuestros directivos, a nuestros maestros, a nuestras maestras, efectivamente se estén implementando. El ministro Héctor Rodríguez destacó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos para la actualización del sistema de pensiones, jubilaciones y prestaciones sociales de los maestros del país, así como un convenio de contratación colectiva con la AVEC, que se estará firmando en los próximos días. También resaltó que para este año se prevé la construcción de 100 unidades educativas en todo el país. Por otra parte, condenó nuevamente los hechos de violencia que se registraron este miércoles en el centro de Caracas y reiteró que la forma de acabar con un gobierno constitucional es a través de elecciones. Dijo que en este momento se registró una asistencia del 93% de escolares en las diferentes escuelas y liceos del país. Indicó que las escuelas cercanas a los focos de violencia se han tomado medidas puntuales. Amigos, otra pausa. Al regreso, mucho más para ustedes en Noticiero Benevisión. Y a esta hora hacemos un segundo contacto con nuestra compañera Claudia Andrade. Ella se encuentra en la sede del partido COPEI, donde están reunidos miembros de la mesa de la Unidad Democrática. Adelante, Claudia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Así es. Hace pocos minutos, Delsa Solórzano tomó palabra acá en esta rueda de prensa. Hizo un balance sobre los estudiantes detenidos. Especificaba que en Caracas hay 48 estudiantes detenidos y 18 fueron liberados. También explicó que a nivel nacional hay 64 estudiantes detenidos, 28 liberados y 4 que tienen libertad condicional. Destacaba Delsa Solórzano que en cuanto a los procedimientos a seguir, espera que se le respete su derecho a la defensa. Delsa Solórzano aseguraba que la mesa de la Unidad Democrática va a brindar esta asesoría a los familiares, a los estudiantes detenidos para que se logre su libertad de inmediato. Y explicaba que en 48 vence el plazo para que sean imputados. Escuchemos. Hoy se vence el plazo de 48 horas para la presentación en los tribunales de todos los ciudadanos que han sido apresados. Todos ellos, por cierto, fueron detenidos en circunstancias que violan flagrantemente la Constitución, que establece claramente en el artículo 49 las garantías del debido proceso. Ninguna de ellas se han cumplido hasta este momento. Vale destacar adicionalmente que nuestra Constitución en el artículo 68 garantiza el derecho a la manifestación pacífica y democrática y establece clara y meridianamente que no se puede reprimir manifestaciones públicas con el uso de armas de fuego ni con el uso de gases tóxicos. Es claro, es evidente que el gobierno nacional viola los derechos humanos al violentar también nuestra Constitución. Bien, escuchamos entonces las declaraciones de Delsa Salorzano. También explicaba la mesa de la Unidad Democrática que Basilda Costa, uno de los jóvenes que murió en los incidentes del 12 de febrero, sí es estudiante de la Universidad Alejandro Júmbola, así que asegura que el presidente Maduro mintió ayer cuando aseguraba que no se trataba de ningún estudiante, en tal caso destacaban que su condición no significaba la gravedad del hecho. Dicen que tan solo el hecho de que hayan muertos venezolanos por razones políticas lo rechazan y cuestionaban al gobierno por tomar esas calificaciones. Es la información que tenemos desde la mesa de la Unidad Democrática y regresamos a esto. Y ahora veamos la información deportiva que nos tiene preparada nuestro compañero Tony Cittadino. Comenzamos los deportes con la Liga Profesional de Baloncesto porque anoche Marinos Anzuategui dividió en la serie oriental tras batir a Huacariz de Margarita 71 por 68 y sumar su tercer triunfo de la temporada. El gimnasio de la Asunción fue el escenario de este juego donde la Corazada Oriental tomó venganza de la derrota sufrida el miércoles. Sean Broyd fue el más destacado por Marinos con 24 puntos y 7 rebotes mientras que Gregory Vargas aportó 15 unidades más. Por los insulares el mejor fue Tulio Cobos con 20 puntos. En el otro encuentro de la jornada Toros de Aragua logró la primera victoria de la campaña al batir a Gaiterzo de Zulia 77 por 61. Continuamos con béisbol profesional venezolano porque Alfredo Pedrique no seguirá al frente de Caribe Anzuategui. El manager del año en las últimas dos temporadas no llega a un acuerdo con la gerencia de la tribu. En la campaña 2013-2014 Pedrique llevó a Caribe hasta la final donde terminaron cayendo en cinco juegos ante los navegantes del Magallanes. Pasamos al fútbol porque este fin de semana se disputará la sexta jornada del torneo Clausura. La acción comienza este sábado cuando Aragua reciba Caracas Fútbol Club y Zamora Atlético El Vigía. El domingo Deportivo Tachira juega con Atlético Venezuela y Aracullanos con Tucanes y Deportivo Petare ante Deportivo Lara. Además Deportivo Anzuategui visita a Zulia, Caraboba Deportivo La Guaira y Trujillanos a Mineros. El martes se jugará un encuentro entre estudiantes y llaneros. Neymar regresa a la convocatoria. El futbolista brasileño del Barcelona recibió el alta médico y entra en la lista de jugadores disponibles para el juego de mañana ante Rayo Vallecano. Luego va a estar fuera de acción desde el 16 de enero. Recordemos que para ese momento seleccionó el tobillo derecho en juego a la Copa del Rey ante el Getafe. En tanto, el técnico Gerardo Martino dejó fuera de la convocatoria el mediocampista Xavi Hernández para darle descanso y tenerlo más fresco para el choque del martes contra el Manchester City correspondiente al juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Continuamos con los Juegos Olímpicos Invernales 8 y 2014 porque Alemania insumió el liderato del medallero con 10 preseas 7 de las cuales son doradas. Los hermanos completaron el oro en la disciplina de Luch. Nathalie Henscherberger y Felix Lodge fueron los triunfadores en las pruebas individuales mientras que Tobias Wendt y Tobias Hart consiguieron la dorada en la modalidad de parejas. La jornada también marcó la despedida del astro ruso de patinaje sobre hielo Evgen Plushenko. El campeón olímpico en 2006 se retiró durante el calentamiento por molestias en la espalda. En deportes, Tony Cittadino, Noticiero Benevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos con las noticias más relevantes del espectáculo aquí en Estrenos y Estrellas contándoles que a partir de hoy regresa a la cartelera nacional la ganadora del Goya, Azul y Notan Rosa. La obra maestra de Miguel Ferrari que se convirtió en la primera producción nacional en obtener este reconocimiento podrá verse desde ahora en las salas de cine del país. Este largometraje aborda abiertamente los temas de homosexualidad y transexualidad, dejando un importante mensaje de tolerancia y respeto. Y seguimos en la pantalla grande criolla, ya que la película Papita, Manito, Stone se convirtió en el tercer film más visto en la historia del cine nacional. Esta comedia dirigida por Luis Carlos Huec ha sido la película más vista en 117 años según el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el cual también resaltó que la cinta lleva un récord de 937.429 espectadores, superando a las películas Secuestro Express y La Hora Cero. Y nos vamos directo a Hollywood porque el luto ensombreció La Pantalla Chica. El actor Ralph White, uno de los padres más recordados de la televisión estadounidense por su papel en The Waltons, murió a los 85 años en su casa de California. También fue reconocido por su papel en la serie policíaca NCIS. Pasa su alma y otro que sigue siendo recordado es Paul Walker, ya que se estrenó el rodaje oficial de su última película. El famoso actor de Rápidos y Furiosos finalizó Brick Mansions un mes antes de morir en noviembre en un accidente de carro. En esta producción, Walker encarna a un policía infiltrado en un gueto donde la violencia y el narcotráfico serán protagonistas. Y continuamos en Los Ángeles, pues la banda legendaria U2 actuará en los premios de la Academia. La célebre banda de rock irlandesa actuará el 2 de marzo en la edición número 86 de los Oscar con su canción nominada Amor Ordinario, escrita por el grupo para la película Mandela. La banda compite por la estatuilla dorada a la mejor canción original junto a Happy, Despicable Me Too, Let It Go, The Frozen y The Moon Song de la película Hair. Y pasamos directo a la música, ya que El Paisa estrenará su nueva producción a lo grande. El cantante colombiano Juanes transmitirá en vivo vía internet a nivel mundial el concierto de su nuevo álbum Loco de Amor, el cual se realizará este 12 de marzo en la ciudad de Miami. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene boca tela la borrachera está muy buena, yo sigo aquí bailando como las palmeras. De esta manera llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrenos. Muchísimas gracias Federica. Amigos estudiantes se concentran en la Plaza Francia de Altamira para exigir al Gobierno Nacional la liberación de los jóvenes detenidos durante las manifestaciones. Hacemos un contacto con Gustavo Gómez Morón para que nos amplíe. Adelante Gustavo. Hola, buenas tardes. El contacto a esta hora desde la Plaza Francia de Altamira donde un grupo de jóvenes estudiantes se ha concentrado desde tempras horas de la mañana e insto para exigir la liberación de los jóvenes que han sido detenidos durante las manifestaciones. Estamos en compañía de Gaby Arellano, dirigente estudiantil. El llamado que ha hecho el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, al diálogo. ¿Cómo lo reciben? El movimiento juvenil, la sociedad civil de Venezuela, siempre ha estado en la mesa de diálogo, pero en la mesa de diálogo con voluntad. Al ministro le digo con mucha responsabilidad que es muy fácil asumir y darle respuesta al clamor del pueblo. El pueblo pide justicia, pide libertad, pide libertad plena a todos los compañeros. En estas horas de la mañana tenemos información que los compañeros que estaban en la cárcel de Coro van a estar puestos en libertad pero con medidas cautelares. Esa no es la libertad plena que estamos exigiendo y no solamente son los compañeros de Coro, son los compañeros que anoche detuvieron en Valencia, son los compañeros en Mérida, son los compañeros en Puerto La Cruz, en Puerto Arras, a lo largo y ancho y los compañeros de Caracas, al ministro Rodríguez Torres. El pueblo en la calle no está pidiendo mesa, está pidiendo políticas adecuadas, está exigiendo seguridad, está exigiendo que dejen de estar dando ruedas de prensa para darle una expectativa que no se cumple. Vamos a darle la solución al conflicto, es muy fácil, denle la libertad a los compañeros, plena, dejen de estar persiguiéndonos, dejen de estar allanando y que alguien responda por los muertos. Agradecemos entonces a la dirigente estudiantil Gaby Arellano, también presente en esta manifestación que se está produciendo específicamente en el municipio de Chacao, en la plaza Francia de Altamira. Los estudiantes han asegurado que se van a mantener aquí por lo menos hasta las 5 de la tarde y van a anunciar nuevas movilizaciones. Es nuestro informe, con el tinio en comas de la emisión meridiana. Adelante. Gracias Gustavo, ya este domingo a las 11 de la noche en entrevista al descubierto Eduardo Rodríguez Yoliti estará conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFD. Recuerda este domingo a las 11 de la noche por Benevisión. No se lo pierdan. Bueno, oportunamente hoy es el Día del Amor San Valentín y es el día en que nos toca hacer la invitación de cada semana para esas horas. Y en el estudio se emocionan nada más de escuchar esta musiquita. Fíjate que desde el principio la están poniendo, porque esta noche a las 12 de la noche no se pueden perder Sexo al Desnudo con Analicia Alba. Con dos especialísimos amigos como Moncho Martínez y Wilmer Ramírez. Bueno, están hablando de un número del bingo. Del 69 y del bingo. Que se juega al derecho y al revés. No sé, no sé, no sé. Vamos a verlo. No nos podemos perder esta noche Sexo al Desnudo a las 12 de la noche, por supuesto, por Benevisión. La gente dirá si dice bingo o no con el 69. Bueno, Día del Amor, Día de Sexo al Desnudo. Que pasen feliz tarde. Te quedaste como congelada, como quieto en primera. Amigos, feliz fin de semana. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión.